Con el tiempo lo entendí, que yo sin ti no puedo vivir Te haré parte de mí, solo te quiero ver Para volver a sentir, lo que sentía Aunque no ni ella eres mía, es que la costumbre es más fuerte que el amor Contigo haciendo el sexo, yo la paso mejor Dale, ven y vamos a lo ahora, o pide lo que siente cora Si tú quieres lo mismo, dime por qué me ignora Mami, por qué me ignora Si yo te extraño, ¿cuándo pasan las horas? Si no te tengo, es que solo pienso en ese momento Como tú gritaba cuando estaba adentro Tú eres mía, como Jacob Sé que le estás luchando a esos insectos Estás en la tuya, mami, eso que es yo Solo llámame si quieres ser el techo Te llevo pa' Turkin Keiko Haciendo sexo Es que la costumbre es más fuerte que el amor Contigo haciendo el sexo, yo la paso mejor Dale, ven y vamos a lo ahora, o pide lo que siente cora Si tú quieres lo mismo, dime por qué me ignora Con el tiempo no entendí, que yo sin ti No puedo vivir, daré parte de mí Solo te quiero ver, para volver a sentir, lo que sentía Aunque lo niega, eres mía Es que la costumbre es más fuerte que el amor Contigo haciendo el sexo, yo la paso mejor Dale, ven y vamos a lo ahora, o pide lo que siente cora Si tú quieres lo mismo, dime por qué me ignora Yeah, yeah, díselo Mauro, díselo Mauro Que en el mundo bailando Baby Brandon Tu Milan, tu plan del dólar